Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con chip y el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, que tal, como estáis, aquí estamos otro día más en el canal con un poquito de delapio y el aldeano a ver que nos trae Dodgeball, odio ese minijuego, no odio, no lo entiendo, no me gusta Guacamob, si me gusta y mucho Y, con su muñeco de nieve, bueno, no está mal, podría haber sido mejor, pero es lo que nos ha mandado el aldeano, así que pues, vamos a intentar ganar La de dodgeball no la entiendo mucho, pero vamos a darle un poco de caña a todos Dodgeball creo que consiste en pegar y que no te peguen, con unas bolas de nieve, creo, entiendo, supongo Porque ahí te pone total hit y total fire, entonces es como una resta de ambas Pero es complicado, pegar y que te peguen, y que no te peguen Oh, oh, oh ¿Ves? A mí me han pegado 74 veces, me han pegado Ah, no, en total Ah, no lo tengo muy claro, entonces No le estoy pegando, solo pegas cuando escuchas el click Creo que, no entiendo No voy primera ni de fly No le estoy pegando a este hombre, no sé si tengo la ajo, que mierda me está pasando Bueno, si te quedas ahí, pues te pego así Claro, no, si... Yo supongo que él me estará pegando y no lo vemos Llevo 358 y no voy primera ni de coña, voy a pasar de este hombre Es el 56 que llevo en la barra de experiencia, no sé qué coño significa Creo que es las que yo pego, sí Vale, pues voy a la mierda, eh O sea, me han pegado 461 veces Vaya, madre mía ¿Ves? Esto no lo gano yo ni de coña, no lo entiendo Porque cómo pegar y sin que te peguen O sea, si lo pillas por detrás, pero cuando te dan la vuelta Ellos me pegan y yo a ellos no Pero bastante, además Voy tercera, voy tercera No preguntéis cómo No le estoy pegando nada a Superman, Superman, tío No me huyas Que quiero ponerme... Con ponerme primera, en realidad me llega Pero ¿sabes lo que pasa? Que un día estás primera, otro día estás tercera Otro día te revienta Superman Oye, me está vacilando Superman, ¿verdad? Chao, win Mira, voy segunda sin pegar, tío Pero porque a lo mejor tampoco me han pegado Pues nada Este está pegando a la gente El Ikahiro este Voy segunda Se pegan entre ellos y yo pego, ¿no? Voy segunda Voy a meterme aquí Segunda, segunda Ya os digo que este modo de juego es un poco absurdo No lo entiendo muy bien, pero Está aquí Y como está aquí hay que jugar Lo que le vamos a hacer Lo acabamos, bien Y luego era ¿Habéis visto la memoria que tengo? Impresionante No me acuerdo, tío No me acuerdo O sea, pero no me acuerdo De que se me acaba de ir la olla y no me acuerdo ¿Eh? ¿Qué te parece? ¡Ah! Muñeco de nieve, creo que era Venga, salid Pequeños Uy, vale, fallado ¡Wow! Hay que dar a los atrás Creo que dan más puntos Vaya, tío, me lo han robado Vale Creepers Ahí hay un esqueleto ¡Eh, eh, eh! Mierda, me lo ha vuelto a robar En cuanto pilles la puntería media de atrás Empiezas a enganchar Pero mientras Voy como el orto de mal Joder, es que me lo roban todos Allí hay un esqueleto Que nadie lo quiere Y es para mí Vale, vale A los creepers Yo creo que los de atrás dan más puntuación Por eso la gente dispara para atrás Pero me está costando un poquito ahora, eh Bufo, estoy haciéndolo súper mal Creo que tengo la sensibilidad del ratón Cambiada o algo Porque me está costando la vida Voy tercera Ya voy tercera Pero tengo que intentar ganar este modo de juego Porque es de los míos Ya he cogido el ritmo Ahí he fallado esa, eh ¡Ah! ¿Veis la sensibilidad? La tengo rara, tío Hay que reconocer las cosas como son Y es eso, tío He tocado algo Que no debería haber tocado Y la he liado parda Venga, esqueletoide Eres para mí Eso es Voy primera vez ¿Lo de atrás o la clave? Aquí la gente dispara sin tono y son Por lo visto Y yo creo que La clave es disparar atrás Apuntar Perder un poco de tiempo quizás en apuntar Pero darle Vale, creeper Eh, lo he fallado Lo he vuelto a fallar Ahora no lo he fallado Esqueleto Sigo primera Sigo primera Claro que sí No me llevamos esqueleto Ahora Y acá el de allá Tío, me lloran los ojos Te lo juro De fijarme tanto Es que Los esqueletos se confunden un poco con Primera Es que los esqueletos se confunden con la piedra Tío Y me tengo que fijar demasiado Y me lloran los ojos De prestar tanta atención a la pantalla Vamos primero Vamos primero Superman Superman Superman, eh Que está ahí, ahí Pero hay que Coger toda la nieve que Que pueda Todas las calabazas que pueda Hacer un par arriba con nieve Y luego ir colocando calabazas Es mi estrategia Así que Voy a perder tiempo en coger calabazas Ahora ya Porque luego Toda la gente se vuelve loca a pillarlas Y te quedas sin ellas Entonces prefiero pillarlas ahora Eh, mínimo 12 calabazas Yo creo, eh Y por lo tanto Pues 24 bloques de nieve Vale, a este se la va a quedar él ¿Qué pasa? ¿Por qué ha dicho Jaja, excelente? Aunque era un minuto Llevo 5 calabazas solo No me van a llegar ¡Dios! Pero de nieve voy bien, eh 22 Vale, esta gente Pasan de las calabazas Algunos Se nota más en la nieve 8 9 Vamos a hacer esta calabaza Creo que me la van a robar Paso de ella Vale, voy a empezar a hacer un par arriba ya 2 1 2 3 4 5 6 Y ahora colocamos calabazas ¿Veis? Siempre y cuando no se buguee Está bien 1 2 3 4 5 6 Y ahora 1 Vamos primeros Ya vamos primeros Ya vamos primeros Ya vamos primeros Y nos quedan 26 segundos Eh, vale ¡No! Mmm, pensé que la había pillado Perdido tiempo ahí 20 segundos 17 segundos Vale, para arriba 1 2 3 4 4 4 Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos que tener 5 segundos ¡Colócate! Creo que le he ganado a Superman por 1 Tío, creo que No, no le he ganado a Superman Me ha ganado él Pero he ganado por un punto He quedado segunda en este Y he conseguido ¡Ah, Dios mío! ¡Qué tensión! Pensé que la había superado con el último Pero no le superé en la partida En la ronda Pero sí en la partida Vamos a echar otra, ¿no? Venga, vamos al lío Segunda partida Fight Catastrophic Filia y Splash Lucha Splash me gusta Y Catastrophic Filia Creo que era La de que UB TNT La verdad es que creo que deberían meter más modos de juego En este En The Lab Para no repetir siempre los mismos Más que nada Pero da igual Porque voy a seguir intentando ganar Así que Mira, estos se están pegando ya Y se están quitando corazones de fijo Así que Mira, bueno Ya se ha llevado a uno Bueno, yo también me llevo a otro Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Aprovecho, aprovecho, aprovecho Aprovecho, aprovecho, aprovecho Venga, venga, una kill ¡Uy! Casi ¿Es este que estaba tocado o no? Porque este lleva Lleva el arco en la mano ¿What? Me ha desaparecido en la cara Estoy perdiendo el tiempo, tío ¡Ahí va, Dios! No, no, no Porque vienes a por mí Yo que te he hecho Venga El Mike este es el que da primero, tío Hamburguesita Que me da poderío, tío Mike, tío Eh, como no Ah, vale Iba a decir Como no mueras Tienes algo Porque no es normal A ver Aquí está MikePVP otra vez Mira, voy a pillar esto Que creo que me hace más daño Que hago más daño Este salta mucho No llego hacia él Ven aquí Compañero Muerto ¿Qué haces, Mike, tío? Venga, Mike Tronco Que tengo mazo de daño Tú tienes que morir ¡No! Vale, pillo salto Voy segunda, ¿eh? Voy segundísima Dios mío No, no 55 Ah, bueno, queda tiempo Queda tiempo Voy tercera Este, los Mike's Estos dos Mike's Me están fastidiando la partida Venga, otra kill Vale, hamburguesita Que regenera vida Por si me pega Super Nico Ven aquí No los mate Super Nico Déjalo, Super Nico Muere, Super Nico Y este está muy tocado, ¿eh? Va, ahí estamos Os lo he dicho Que estaba tocado Porque le estaba pegando Super Nico Venga, venga, venga Venga, venga, venga Mierda, mierda He pillado esto Sí, sí, sí Lo he pillado, yo Lo he pillado Pensé que lo había pillado él Mierda, me la has robado No te doy, tío Muérete, ¿no? Perrete Venga, una kill más No estás Ahí, le llevo ¡Uy! Sí, le doy a este Déjame en paz Coca-Cola Para ir más rápido Vamos, vamos, vamos Necesito matar gente La necesito, la necesito Vamos, segundas Mike, pvp Ven aquí, Mike, pvp Esto se ve que es bueno Porque si pone pvp Es que es bueno ¡Uy! Segunda Están los dos Mike's Ahí a tope, ¿eh? Vale, aquí podemos hacer dos cosas O correr o quedarnos quietos No sé qué estrategia Pensáis que es la mejor La que debo seguir Pero voy a hacer Lo que me diga mi instinto No sé por qué tengo menos vida De la normal Pero vamos a ir un poco Centrados Todos En que no nos caigan TNTS en la cabeza Mirando mucho para arriba Que no salga Al principio es como Como muy Fácil Dale, vale Me he escribido ahí una Es que me cae otra ahí Hay que mirar también para arriba Porque a veces se quedan como enganchadas Por ahí arriba Por ahora tengo que Porque voy tercera Vale, ya me han dado Me han dado un golpe de cuatro ya Corre, 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 corre A la esquinita, a la esquinita Sal de aquí, sal de aquí Vale, hay que ir tentando un poco Que no te caigan encima Moviéndote y tal Ese creeper Me la va a liar Lo estoy viendo Que el creeper Me la va a liar Sácate compañero Vale, por aquí parece Que estoy bien a por ahora Buah, me he reventado una Ahí que ni siquiera había visto Vale, voy primera, eh Voy líder, tío ¡No! Me como dos Me como dos Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Que no puedo ir por ahí Vale, vale Vuelvo aquí 28, tío Pero si sigo primera ¡No! Maldito creeper No lo había visto Me va a pesar ese creeper a mí Y ese 82 Voy tercera, tío Si está alguna victoria En este modo de juego ¡Ténete ahí! Me cago en... Me loca Pero me sigue un creeper Corre, corre Corre, corre Me voy a poner por aquí Ese puto creeper 101 Segunda Voy a hacer shifting aquí No, no ¡Mierda! Tío, lo de los creepers Es que no les puedes hacer nada Es que es muy complicado El Mike, tío Ha ganado el Mike He quedado segunda Tengo que ganar La siguiente Que es la de spleg Y tirarlo súper pronto A él para que no puntúe O eso O perdemos No veo a los de enfrente Así que tiene que estar aquí enfrente Me voy a pirar de aquí Cagando leches Eso es Tiene que estar por ahí enfrente No lo veo Creo que es este Este Steve de ahí Es este de aquí Es este de aquí Cuidado, cuidado, cuidado Ojo, ojo, ojo La TNT Ojo, ojo Que me caigo No es este No está Se ha caído ya ¿Cuántos quedamos? Seis No sé si se ha caído Si sigue por ahí No lo veo Pero a estos me los puedo cargar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, vale Tengo que alejarme de aquí Y sobre todo Ir más hacia el centro Que hacia el final Porque si voy hacia el final No tengo más mapa Se está volando, tío ¿Qué me estás contando? Ese tío está volando Quedamos cuatro Y hay un tío que está flotando Dime que no es este Es este tío Se ha caído Se ha caído Se ha caído y quedamos dos Creo que ha puntuado uno, tío No, no, no Lo han eliminado antes que al otro Tengo que ganar, tío Como sea Como sea, no Ganando Quedamos dos Somos yo y el otro Y es el que flota, tío Es que flipo Porque es el que flota Vamos, vamos, vamos Uf, uf, uf Me está acorralando, eh Me está acorralando mucho Pero yo a él también Yo a él también Madre mía ¿Dónde me he metido, tío? Vamos, vamos, vamos Que te tiro, vamos Si te caes ahí Te caes Uf Uf, que me caigo Si te caes ahí Te caes, eh, chico Tengo que ganar esta partida, tío Desde aquí es complicado darle Vamos, vamos, vamos Bueno, tío ¿Vas a estar corriendo toda la partida? Pues por aquí está la cosa fastidiada, eh Está ahí al fondo Me han tangado O sea, no me he caído ¿Por qué se acaba Si no me he caído Y quedo segunda? ¿Por qué quedo yo segunda? Porque él empieza por P Y yo por ese No es justo Bueno, si os gustó Él lo ha hecho mejor El Mike Tenía una oportunidad Quiero quedar primera Y no pude con este último ¿Qué le vamos a hacer? Pero nada, chicos Lo dejamos por aquí Una primera y una segunda Creo que está bastante bien Ganado la primera mía ajustada He perdido la segunda mía ajustada Así que nada Lo dejamos Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós ¡Gracias!